Ay, esa mujer me tiene loco, me desespero sin su querer Y esa mujer, pa' enloquecer, sale de noche, se va a la calle hasta amanecer Y a mí su belleza me atrapó Y esa mujer, esa mujer, tiene un misterio en su ser Ya no siento mil latidos, de ahora sangre tengo sed Sabroso, sabroso Ay, esa mujer me tiene loco, me desespero sin su querer Y esa mujer, pa' enloquecer, sale de noche, se va a la calle hasta amanecer Y a mí su belleza me atrapó Y esa mujer, esa mujer, tiene un misterio en su ser Ya no siento mil latidos, de ahora sangre tengo sed ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Vaya, vay, la voz! ¡Cómela, eh! ¡Cómela! ¡Buen, buen, buen! ¡Rico! ¡Esa mujer, esa mujer, esa mujer, tiene un misterio en su ser Ya no siento mil latidos, de ahora sangre tengo sed Esa mujer, esa mujer, esa mujer, tiene un misterio en su ser Ya no siento mil latidos, de ahora sangre tengo sed Esa mujer, mi hermano Eso dice Richard Vela ¡Ajai! 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 Gracias por ver el video.